El presidente de Ecuador, Rafael Correa, canceló su visita a Israel en rechazo a la matanza de civiles en la franja de Gaza. Al respecto, el mandatario ecuatoriano expresó, hay miles de muertos en Gaza, entre ellos niños y mujeres. Esto tiene que ser denunciado a fuerte voz. Obviamente, después de estos acontecimientos, hemos cancelado esa visita.